La Actaranda ha organizado para este sábado 27 de febrero el primer taller de pañales sobre tela a cargo de Verónica Castrillejo, fundadora del portal instintomaternal.com Una alternativa a los pañales de usar y tirar que puede recordarnos a tiempos pasados pero que llega de manera renovada con novedades adaptadas al siglo XXI con diseños innovadores, velcros y piezas separadas que según la presidenta de la Actaranda, Luisa Santos los convierten en una opción práctica, ecológica y económica. Ante la demanda de muchas madres que preguntan por estos pañales de tela con muchas dudas de cómo son, si tienen algo que ver o no con los de antaño, la hemos traído para que nos explique un poco en qué consiste y si son o no realmente una alternativa para las mamás de ahora. Y como alternativa ecológica nos parece una buena solución, entonces queremos saber exactamente cómo son. La Actaranda es un grupo de apoyo a la lactancia materna que desde 2007 ofrece un servicio voluntario gratuito para la promoción, protección y apoyo a las madres de Aranda y La Ribera, incluso de las provincias de Soria y Segovia. Actualmente cuenta con 50 asocias que aportan 15 euros al año y hacen posible este tipo de talleres, así como conferencias, jornadas, documentación o un servicio de biblioteca, al no contar la asociación con apoyo institucional. Su presidenta cree que se trata de la crianza de forma empática. Muchas mamás quieren dar el pecho, pero cuando surgen problemas, si surgen, pues tienen problemas, no saben a quién acudir, a veces en su mismo entorno no tienen apoyo y de ahí surge la asociación, para que sean las mismas madres las que cuenten sus experiencias y apoyen a las mamás y luego el personal que tenemos certificado en la estancia, pues que pueden echar una mano ante cualquier problema. El taller teórico práctico sobre el curioso tema de pañales sobre tela estará abierto al público, tanto socias como no socias de la Acta Aranda, que continuará el 2010 con la organización de más actividades en torno a la maternidad. Para lo que queda de curso, hasta junio, tenemos también un taller de reflexología podal infantil. Todavía queda alguna plaza si alguna mamá se quiere apuntar para tratar sobre todo los cólicos del bebé y los problemas de enfermedades respiratorias. Es otra manera de tratar estas enfermedades, estos problemas que inquietan tanto a las madres y bueno, vamos a probar porque también va a ser la primera vez que se hace. Vamos a hacer también otro taller de porteo de bebés para enseñar a usar los fulares, mochilas, bandoleras y luego tenemos pendientes unas charlas de alimentación complementaria en el bebé, del papel del padre en la lactancia y del sueño del bebé, que digamos que ahora mismo son los temas que más nos interesan a todas.